hola qué tal amigos de made in china les quiero dejar un pequeño vídeo para que ustedes estén enterados de lo siguiente miren en nuestro canal llegan seguido muchas preguntas muchas preguntas y a veces no podemos responderlas todas así que hemos decidido que debajo de este vídeo nos dejes todas tus dudas para que cuando tengas una duda de preferentemente de las dudas más particulares o de las que siempre tenemos duda en cuestión de envíos de de china a méxico oa cualquier país pues déjanos tu duda abajo y vamos a hacer un vídeo el próximamente respondiendo esas pequeñitas dudas para que si no tenemos la oportunidad de contestarles esas dudas que siempre nos surgen pues cuando menos tengamos un vídeo donde respaldarnos para dar la respuesta pues bueno no se diga más nos vemos dejen sus mensajes ahí abajo sus preguntas aquí abajo y trataremos de resolverlas sale bye